Lo hice mejor la primera vez. Mi nombre es Sonia Moreno, tengo casi 17 años de trabajar aquí en la unidad de San Fernando y nunca un director había venido a visitarnos, así que agradecemos al doctor Núñez que se ha tomado el tiempo para venir a conocer este lugar, esta unidad de salud y el personal que elaboramos aquí.